¡Suscríbete! ¡Perdón! Me va a poner... ¡Pierta que dice...! ¡Signores! ¡El unico! ¡Chicos! ¡Parecen una oliva! ¡No sé! ¡Viene! ¡Berenjenito! ¡Berenjenito! ¡Tampoco! ¡Tampoco el ingenio! ¡No! ¡Chá, viste! ¡No! ¡Este es cuerpo de baile! ¡Aww! ¡Es un pajarito! ¡Es un pajarito! ¡Más bien! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Presenta! ¡Y ahora, señores! ¡El único! ¡El vinil igualable! ¡Ven, Plumas! ¡Baja Plumas! ¡Baja Plumas! ¡Para contestar a todos los niños del Ecuador! ¡Ustedes querían un show! ¡Para el pegatín inclusivo ya solo! ¡Un show para todos! ¡Lo traemos! ¡El verdadero! ¡El único! ¡El no necesita relleno! ¡Es así, señores! ¡Eres! ¡Eres! ¡Gimbal! ¡Ven! 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 ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Estoy súper contento de estar en un lado! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un abrazo grupal! ¡Ven! ¡Un abrazo grupal! ¡Cuando se hace, ya sé! ¡Va! 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 Solo ganaron una prueba de todas las pruebas que tuvimos el día de hoy! Entonces quizás eso también los tiene un poco más. Después de la tormenta siempre me ve a la cama. La producción ha tomado una decisión. Ustedes, esta noche, se despiden de este uniforme para pasar a usar eidiluminados. ¡Va! 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 Recibo observo esas caras de asustado que tenían sus compañeros cuando anunciábamos el cambio de deporte. Como lo dije antes de mandar la nota, no se puede repetir y mejor empezar esta noche. Y cerrar esta franja. Katy, eras bienvenida. Estas hermosa como siempre. Soy todo el profesor de amor, que lindo saludar a toda esta bella gente, feliz viernes, feliz fin de semana, de verdad que estoy contentísima de poderle saludar, besito para todos los amigos bellos, quiero aprovechar para saludar a toda mi bella gente de Machala, el día de mañana voy a estar allá para brindarles un show en Plaza Palmera, toda esta linda gente que nos espera en el cumbiatón retro, pero ahí está Katy llega para brindarles los clásicos que tanto les gusta, gracias por ese ánimo de siempre, por sus mensajes y su cariño, gracias a todos, pero Katy yo, déjeme decir, usted tiene que pararse, porque ese vestuario que tiene hoy, está en cuero, oiga, está impresionada, póngame por favor, de una vueltita, mira, no, 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 mira, te piega la cabeza, ni Shakira se atrevió tanto, mire esos zapatos, tan conveniente se los quería asaltar, mira, por Dios, gran sensualidad, imagínate, 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 usted se pone cueros y la gente se derrite, otros por allá se ponen cueros y le ponen papas, ¿cuero? cuero con papas, ya, ahora sí, recibimos, a la, a esta artista que hoy nos va a sorprender también, Ecuador, tiene que estar preparados, porque hoy nos deleita con su hermosa voz, y esta canción que está pegando, pero buenísimo, Angelita, hola, hola, buenas noches, estoy súper emocionada, porque hoy vamos a ser como que el estreno oficial aquí en mi canal, por supuesto, y nada, encantada también con el opening, que, bueno, hoy me van a colaborar dos academias, espero que pueda salir un lindo show, y suerte a todos los chicos que tengan que bailar hoy, viernes, fin de semana, a los viejos favoritos de Carlos Menéndez, eso, y señores, ahora sí recibimos, al único, al inigualable, le conocí, es que saben, ah, ya, no, ok, estamos listos, el único, al inigualable, pero tienes que girar, pues, el mismo navegador, principalmente en el mar, pero antes, donde hicimos demasiado de origen, pero cuando me presentes, 사진, todavía no, todavía no, chimichurri ahí, si no hay antiguas horas, ahí está, yo te voy a hacer la cámara, ¿te parece? yo en mi día, pues cuando trabajen a todas, pasan, oye, les voy a quitar la cámara, oye, es como quitarle la ropa interior, no te preocupes, ¿no te la vas a soltar? No te la va a soltar Te la soltó Ahora sí señores ¡Estamos listos! ¡Lo tenemos aquí! ¡Al único! ¡Que se la toma! Te voy a cortar la cabeza Espérate que estoy en el zoom ¡Dame zoom out! ¡No, no, zoom out nomás! ¡Dame zoom out! Muy bien Ahora sí ¡No te pongas a hacer cosas más! ¡El único! ¡El inimaginable! ¡El es! ¡Carlos Mendenca! ¡Hola! ¡A no sé, perras! ¡Belazo que tezo! ¡Sígueme los pasos! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para! ¡No, no! ¡Qué ha hecho, macho! ¡Qué ha hecho, macho! ¡Qué ha hecho, macho! ¡A no sé, perras! ¡Llego a la mera! ¡Qué pasó! ¡Qué no te corte! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Le corté? Mira ¿Qué le corté? Tú eres el mejor animado ¿Qué le corté? ¡Ah, en realidad se te va a atacar tu cópia! Escúchame, escúchame Pero de cámaras No sabes No lo vuelvas a intentar No sé si la idea es de cogerle la testilla ¿Qué? ¿Dónde me quería? ¿Aquí? 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 Mira por mí esa cintura ¡Ah, hola! ¿Qué te fue la cintura? Siempre la he tenido, señor Por eso, por eso digo ¡Mira esa cintura! ¡Ah! ¿Qué? Ni yo Ni te me pongas El de río Uno Arrancamos de nostalgia Aquí Y ahora Siendo Que no te he dejado de pensar Desde ese momento Que contigo estaría bien Que tus ojos son perfectos Y pienso Que ya es hora de empezar Algo en serio Y creo que nada me impide Decirte que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre Una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía Una vez y otra vez Y otra vez Y siento que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre Una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel junto a la mía Una vez y otra vez Y otra vez Dos Uno Aquí y ahora La nostalgia se toma Peleen en un show Les voy a contar una historia En la que conocí A una gran mujer Que me enseñó el verdadero amor Esta es la historia De los chocitos Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en hogar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y eso sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzó nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Hoy ya no hay que morir Miedo se fue de mi Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Toda esta situación Todo este Esto ¿Qué recuerdos Tardes te trae Que nos encuentras Mira esto Marcó un antes Y un después en la vida De yo salir encalada Creo que hay cosas Que hay que superar Si me ven así No es porque Sienten la ausencia De esa persona Sino que Sienten la ausencia De tantas cosas bonitas Que se vivieron en su tiempo Todo lo que se llegó a marcar Todo lo que se llegó a hacer Y aún así Han pasado muchísimos años Y sigue habiendo Muchísima gente Tan mala Que sigue comentando Que sigue haciendo daño Que se sigue Lucrando Inventando un chisme Esta va a ser la última vez Que lo digan En Televisión Nacional Por eso Acepté hacer el show Y ese cofre Que ustedes ven ahí En ese cuaderno Está la historia escrita De dos personas Que se amaron muchísimo De dos personas Que hicieron muchas cosas realidad De dos personas Que soñaron juntas Y cumplieron muchísimas cosas El día de hoy Estoy Estoy Entiendo el momento duro Que estamos pasando Papi te amo Aquí estoy Para lo que tú quieras Dándote esa fortaleza Y nada más Agradecerle a Dios Y pedirle que sea el tiempo Y pedirle que sea el tiempo de él Y el día en el que él Quiera hacer su voluntad Gracias a todos Gracias a todos los chicos Impresionante Impresionante Van a tener que ascender en zig zag Están asegurados los chicos Bastante ágil Cuando eres más pequeño Pero si eres habilidoso Ya estás del otro lado Llegan a la parte superior De la estructura Van a tener que agarrar una cinta Muchísimas más Porque viene Plim, plan, plim Desaché, paché Ahí viene Amor a la tira Ahí viene José Gabriel Y toca la campana A los dos denominados Los chicos dijeron No, mejor aquí corrió Que aquí se fue Aquí corrió Por lo menos Que la mamá Lo haya alcanzado a grabar Vamos, vamos, vamos Y viene Nada más y nada menos Que Rafa Barrios Barrios Mientras tanto Va a tocar la campana Y Ya se siente Es la fragancia Muy buena técnica La de los chicos Pero qué terror De que no calcules Y te sientes completo Qué mierda esta prueba Los chicos están trabajando Con muchas técnicas ¿Tengan las piernas cortas? Sí Entre el frío y el golpe Ya te digo Nunca más lo volviste a ver Ahí los tenemos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se acaba de llegar Quien antes era Ojitos de piscina Ahora todavía seguimos Buscándole otro Es Rafa Barrios Llega también En este momento Agarra la cinta La fragancia Hace el descenso Del Eso, del gusanito Qué buena técnica Impresionante Sí, pero esa es la que te deja marcado Esa la prendió Y Ahí está Vamos Tocala Ahora sí Chicos Y quién viene Qué impresionante Es Steven Ahí va Ay, ay Cuidado Que tiene las piernas cortas Steve Tiene las piernas cortas Y saltar Y saltar Y saltar Llegando en un momento Se enredó ¿Qué le pasó? No logra soltarse Señores Una vuelta completa Es la que marca Casi el equipo Vengador Que no quiere nominados Y ahí lo tenemos Steven Empieza a subir Con la técnica Del gusanito Mientras tanto No tenemos la fragancia Que viene Va a tocar la campana Y Arranca campana El último Fantástico Sale el último Fantástico Hacer el mejor trabajo posible Si no me equivoco Ya están en el último Vengador Steven cerraría La ronda De este juego Y creo que se está haciendo costumbre Observar a los Vengadores Arrancar un programa Ganando ¿Pero qué pasa después? ¿Será que les falta físico? ¿Será que les falta ganas? O Ahora sí O salen nominados Y es lo que les preocupa Amarra su cinta Con mucha calma Prefiere ir Lento Pero seguro Mira, lo mira Usa la estructura Lo mira Pero el tiempo no alcanza Y Y estos Tren, 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 tren Yosha Yo soy caliente Ah, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo tenemos A Sara tocar Yoselin 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 Ya, ya estamos listos Ajá ¿Y quién más va? Yoselin también Ah, ya tenemos Que era Anabela María Y Tabata al fin Tabata, bien Ahí lo tenemos Está bien Es la costumbre de poder darles un poquito de ánimo Antes de que compitan Poder darles esa voz de aliento Eso es lo importante Los chicos se concentran Las chicas están metiéndole todas las ganas posibles Anabela como siempre luciéndose desde el día uno Cómo nos ha sorprendido esta chica Y Yoselin ahora sí Mostrando que es chiquita En la marca En la marca Tienes que dejarla Tenemos Anabela La muñeca del programa Por 30 puntos Empieza a subir Yoselin Vamos, vamos, vamos Recién recuperándose Ah, pero ahí no le tiene miedo La técnica La técnica hace la diferencia Y ya sabemos Pues ya Yoselin es un poco viejo Ahí la tenemos Viene, va Empieza el centro Mira, impresionante Usa la técnica La muñeca, semáforo Ahí se desbalata De un lado al otro Ay, ay Dios mío Hasta el cuello se le pidieron a las niñas Vamos, 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 vamos Ahí está subiendo Impresionante Se le va a soltar A la cadera Se quedó enredada En este momento Yoselin Toda la ventaja Que logró Tiene que ir por abajo Se confunde la vela Mientras tanto Yoselin Ya Lo hizo Se va Se va con todo Golpeada y todo Pero no se detiene Ahí avanza Y es cuando yo les digo Chicos Tienen que ser rápidos Pero también astutos Tienen que ser muy inteligentes En el momento de competir Cuidarse Para lograr Llegar Lo más sanos posible Hasta el final Salieron los vengadores Toca la campana Sale también los fantásticos Sarita tendrá que enfrentarse A sus cuñis La ragazza con Sarita Enfrentadas En este momento Ahí la tenemos Todo Que desfavilla Vamos 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 Con la técnica del croqui Van saltando Algo que desfavilla La chica La chica Sara se enreda Se le logra El zapato Le dice Tiene que regresar Tiene que tornare Tiene que tornare Esto Ahora si va Y empieza a subir Sara Tocano La campeona de campeonas Se enfrenta Con María la ragazza Ahí la tenemos Pero le está dando guerra Le está dando batalla No se deja Impresionante María Se ceñó Y Sara Tocano Algo que tiene María A lo mejor No es la experiencia Pero es las ganas Y algo que tiene Sara Es que es muy concentrada La técnica La técnica La puñeca de trapo Mira Te dije La puñeca de semáforo Esa técnica es buenísima Mañana es que no vemos los golpes Vamos 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 Ahí la tenemos ¿Qué técnico utilizará? Vamos a irlo descubriendo Luego del tercer nivel Alcanzó Yoshi Ahí la tenemos Yoshi No se nada La gran desartada Le sacó Ventaja Impresionante Ahí la tenemos Está batalla Alvarado Hace la técnica Del tornillo Cuidado Hace tres técnicas Juntas No se cual es la técnica La muñeca de trapo Con tornillo Tornillo Trabajo Toda está probando Al mismo tiempo Cayó Desentado Hizo la fetal Toda juntas Están enredados Ahí está Soltó Yoshi ¿Qué pasó? Tiene la pierna Enredada Está aquí hecha Un solo nudo Se soltó Yoshi Se soltó Tabata Y ahora va Señores La ventaja La perdió Casi en la caída Pero ahí la tenemos Va a amarrar La tira Dale Tabata Dale Yoshi Los pequeños ensayos Hacen la diferencia Ensayan con todo Menos Con cómo enganchar Y desenganchar La seguridad Importantísimo Mira cómo no ensayar eso Pues Cómo no ensayar eso La detuvo Y la hizo perder La oportunidad Al menos De llegar juntas Sale Pamela A enfrentarse Con la Totó De jastillón De la Totó Va directo A engancharse Eso es lo más sencillo El desenganche Es lo complicado Si no lo ha practicado Ay, ay, ay Ahí la tenemos Y viene la Totó Vamos Totó Vamos Totó Y vamos Pamela Impresionante La chica fibra Ay, la tenemos Está subiéndose Le complica por aquí Recordemos que Pamela También es más alta Entonces Esa es la técnica Muy bien La técnica Esa es la música Me gusta la técnica La coña que trapo Impresionante La Totó La tenemos por aquí Hasta que eso Ya se barra todo Quede para irme De este programa Me encanta Los tuyos, los míos Los nuestros Todos juntos Esto es Belén En regreso ¿Qué le pasa? Está haciendo la técnica El guitarris Pamela Ahí se quedó Por aquí Viene, viene, viene Viene Es que va a llegar Ahí la tenemos Será que son juntos Ahora se cambiaron Se pone la lucha Todavía se mantiene La distancia Y viene Fantástico Ahora Y así Comienza De enfrentarse Ahí las tenemos Una vez más Dos hombres y dos mujeres Anabella Y Sara Tujano Con la técnica Y va saltando Se viene por aquí Cuidado, cuidado Cuidado Se daña la antena Ahí viene Vamos chicos Cuidado Ahí llega primero Anabella Y empieza a subir Subir, subir, subir Subir, subir Subir No sé por qué Pero me gusta este enfrentamiento Me encanta observar Cómo compiten ambas Me gusta esa garra Con la que lo hacen Me encanta Cómo intentan Adelantarse la una Y la otra Y demostrar cuál es la mejor Por ahora están haciendo Excelente trabajo Ambas Llegaron a su cita Y empieza su descenso Ahí empieza su descenso La técnica Del descenso Mira, impresionante Dios mío santo Estas chicas son de trapo Cómo se lanzan Y ahí van bajando Y ahí van bajando 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 La primera suerte Y así se parten Y así se parten Igual están conchonadas La estructura Pero ahí la tenemos Ya dado Guerra Sin duda Anabella A Sara Tocaron Y eso es lo que me gusta Tremendo casting Qué chicas que tenemos Y qué chicos que han guiado A Belén Y ustedes también Ahí lo tenemos Tocó la campana Y a Ruta El siguiente Fantástico Bax Bax se enfrenta A Maravilla Ay, ay, ay A corregir eso Tienen que respirar Concentrarse Basta Muy de futbolista Esta técnica Claro La técnica Para mí es la de salsa choque Ahí lo tenemos Al punto de salsa choque Lo tenemos A Geni Maravilla Subiendo por aquí Eso Mientras tanto Bax Mira cómo lo hace El puro brain dance Subiendo Agarra la tira Y empieza el descenso Será, será, será Será, será Será Mira cómo se agarra Qué flexibilidad Que tienen estos chicos Ay, ay Cuidado Ay, hermano Impresionante De ellos los tapores Ahí están Empieza a caer Ahí Qué maravilla Recordemos que es bastante alto Entonces también se le complica Colocan en la marca Quien de barrar En este momento Mientras tanto Yoshi Tendrá que presarse Contra la racaza María Ahí Tendrá que parar Lola Yoshi Yoshi En este momento Tomando una leve ventaja Veamos que tan rápido Logra amarrar la cinta Y atravesar la estructura Kevin Para que María Pueda salir con todo La ventaja de María Es su tamaño No tiene nadie Miren para atrás Allá viene la racaza Le dice Borges Señores Ey, ey, ey Se le dobló el taco Ahí vamos Ahí está Ya tan cansada También la racaza Se ha dado durísimo En los otros circuitos Y es alto Para ella es casi la mitad del cuerpo Que tiene que saltar Deja la marca Mientras tanto Yoshi Oh, oh, oh Ey, señor Impresionante Qué plano Que va a haber Ahí está Dios mío Santo Ay, Dios mío Santo Te juro Qué locura Ay, es que vivieron sin cenar Ahí está Vamos, vamos, vamos Ahí está Que se entre el momento Yoshi Se está soltando Mientras tanto La racaza acaba de llegar Y ella recordó Que tiene muy buena técnica La técnica La muñeca de la polla Y ahorita dice Ya por la primera medida Ya voy más Ahí está De rodillas Llegando De rodillas Y llega Y pone la marca Va a tocar la campana Y eso es mentura Es que coloque la marca Mientras tanto Se está soltando María Es que se sabe Es que se sabe Es doble seguridad Como tecnología Suiza Así es Entonces por eso Los chicos están bien seguros Pero también Bien amarrarlos ahí Y no es velocidad Toca la campana María María La racaza Le da el paso ¿Quién es? ¿Quién llega? Y nada más Y nada menos Que José Gabriel Ahora sí Quería competir Ahí lo están mandando Por aquí Y por allá Vamos, vamos, vamos Ahí viene José Gabriel Conecta la marca Mientras tanto Ya está llegando Ya está llegando Ya está llegando el señor Don Queso Ahí se está desconectando Muy bien Se libera Mientras tanto Las vacancias Dejando su esencia Porque ya sabe Saborea el triunfo Lo tenemos ahí Va a colocar Esta taja En este momento La tira Para lograr Sacar muy buena ventaja El señor José Gabriel Va a tocar la campana Y estos 30 puntos Son Fantásticos Hola, hola Ay, qué emoción De verdad es que estaba Al principio En dudas De enviar este video Porque dije Bueno, mi esposo Se puede enojar Pero la verdad es que no Porque yo apoyo Al 100% Sus sueños Y él sabe Lo feliz Que me pone Poder volver Aparecer en la televisión De mi país Para poder Comunicarme con todos Mis fans La verdad es que Cuando Víctor me dijo La idea De que iban a bailar Las parejas Y que Sarita me iba a representar Dije Qué bestia Cómo es la vida Irónica Que en ese momento Sara era mi En ese momento Sara era mi Archie enemiga Y ahora va a tener Que bailar la canción Así que Nada De mi parte Les deseo mucha suerte Sarita Por favor Esa geografía Tiene que ser La mejor Te lo encomiendo Así que A todos esos fans Hermosos Que me están viendo Ahora Les envío Un beso Y felicitaciones Por ese programa Tan lindo Que espero Algún día Poder regresar Este ritmo de nostalgia Se toma VLN Aquí Y ahora Te he bajado La luna Para que no vivas A oscuras He vaciado No ves Tan sedado Que lastima Mi vida He dejado En manos De tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Si te llegas Yo compro lo que pidas Como una de las parejas Íconos de VLN Y obviamente Natalie Carvajal No podía faltar En este top Y la verdad Que si me preguntan Una anécdota Tengo tantas con ella Que es difícil Escoger una Si ya me obligan A coger una Seguramente voy a escoger La vez Que le propuse matrimonio A Natalie Carvajal Ayer en Guayaquil En pleno norte De la ciudad Con un montón de gente Recordemos que En esa época El programa estaba En todos subados Y había mucha gente Que nos veía Sin duda Fue una experiencia Que nunca Nunca la volví a sentir En ninguna Otra actividad Y bueno Básicamente A la hora de hablar No tuvimos la oportunidad De bailar mucho Con Natalie Porque obviamente Los dos No éramos muy diestros Para bailar Pero sin duda Dentro de todo Lo que fue VLN Podría ser La relación Más conocida Que hubo en el programa Y aparte de eso Nuestra canción También fue una De las más sonadas Así que bueno Esa es mi anécdota Con Natalie Carvajal En este VLN En revés Los de nostalgia Se toman VLN Aquí Y ahora Voy a extrañarte Todo el tiempo Voy a pensarte A cada instante Pues sé que nunca Habrá un consuelo Que me aleje De quererte Si he sabido Que es amarte Hacerme idea Que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu reflejo Y ya no puedo Ni tocarte Voy a extrañarte Y aunque pongo Y aunque pongo De mi empeño Casi siempre Kevin Kevin Cuidado Camilita Camila Camila Kevin ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Rafa Que no tienen el humo Ah Que se abogan No tiren ahorita Porque se abogan Los chicos Nos da directo La carita Ajá Están al ras Están al ras Muy bien Niño Se perdió Para llamar a la mamá En público Vamos a ver Ahora Primera vez Que nos vea Joyner sin sonrisa Mientras tanto De cabeza No la reconocía La tonto Tenés que ponerme cabeza Muy bien Cuidado Se empieza Vamos a ver Ahí está mejor Ahí está mejor Ahí Tomaron una pésima decisión Ahí la pulsera Era A ver Páguen y les digo Páguen y les digo Se están interesando Mientras tanto Le está pegando un visaje Kevin Maravilla Para ver cómo va Su potente Ahí nos tenemos A los chicos Veo que están Balean Por aquí Por allá Veo Vale Están en la cara Mientras tanto La tostó Está así Sin moverse Joyner Dice Que Dice Yo mejor Dime Que Me atrevo a decir Que Max Y Zahí Están ahí Están bajando Ya Sara ya está bien abajo Sara ya está bien abajo Ahí tienen que Acomodarse Tienen que acomodarse Hay que enderezarse Mientras tanto Los fantásticos Siguen sufriendo Los vengadores Han logrado Estar en una posición Bastante Bastante Estable Importantes puntos En juego Empieza a estirar Las piernas La toto Y eso puede Jugarle en contra Mucho cuidado Me veo La pierna Un resbalón Y hasta ahí Llegó la estructura Están Enderezándose Chicos Ya le duele Ya le duele Ya le duele Mientras tanto También lo veo A Kevin Maravilla Que empieza A estirar Las piernas Ay Que bien Le dice Ponte bien Ponte bien Están corriendo Los fantásticos Están La maniando Están en nada Joyner Solo aguanta El dolor Mientras tanto La toto Sigue de cabeza Ya nos habla Lo sucede Tiene bastante peso Ay Parece que se cae Qué fuerza De voluntad Ay 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 Se mueve mucho Y eso hace que todo cueste Aún más Y Sara se está rodando Ese es un problema gravísimo Que tenemos Sí 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 Sarita Llega al piso Llega al piso Llega al piso Está a nada del piso Tiene que hacer una jugada fuerte Rápida Y de acomodarse Ok Están aguantando Por obra y gracia Si la cola toca Los talones Tampoco es permitido Es como estar Asentados en el piso Se cayeron Se cayeron Se fueron Ahora mismo No Ahí se acomodaron Muy bien Muy bien Ahí fue Hicieron una buena Tecnica Ahora Los chicos Tenían que lograrlo Y ahí Lo estamos viendo Impresionante trabajo Logró reubicarse Sara Tocano Más Se encuentra allá A su norte Mientras tanto Nadie pregunta Cómo está Johner Y a Johner lo veo Que está En otro lado Está Que sufre De todos sus atereros Están que saltan Están con la cárcel Están sin la boca Vamos Vamos Ay, ay, ay Ok Los vengadores Empiezan a ver Una colita abajo Una colita abajo De los vengadores Ahí se enderezó Se enderezó la colita Vamos chicos Ay, Salita está sufriendo Vamos Salita Ay, ay, ay Están diciendo Que se aguanten Que se aguanten Ya no pueden más Te puedo decir Que En épocas ancestrales Esto ya Hasta una hora Es que se está aguantando Todo el peso De más Sí Están pésimos Acomodados Ok Atotó también a Joy De están todos Aguantándose el peso Entre sí Pero en Ok Atotó también a Joy De están todos Aguantándose el peso Entre sí Pero en La foca de Gabila Podría tocar el piso En cualquier momento Mientras tanto Se puede invertir la situación Ahora vemos A un equipo Vengador Que está sufriendo Vemos también A un Rafa Que no da más Mientras tanto Kevin está instalado Kevin está concentradísimo En ese Estamos bien aquí Ya están dando la vuelta Los fantásticos Están Que se acomodan Están rotando Ay, ay, ay Estos chicos Qué complicada Esta situación Se caen Se caen Los vencadores Se caen Los vencadores Parece que se caen Se caen Se caen Están a punto De tocar el piso Los vencadores Se rea Conjustan Ahí Se están acomodando Camila No puede más Cuidado Tu pie Ya está la Ay, ay, ay Ya no puede más Pamela tampoco Pamela no puede No puede más Camila tampoco Está sufriendo Ahorita sufren Rafa Me parece que caen Tienen las piernas chuecas Mucho cuidado Mucho cuidado Muy bien Se vuelve a alzar Ay No les gusta perder No les gusta perder Cómo giraron Se caen Ya el equipo Vencador Está bastante bajo Está tomando Se mueve Reacomodar Será entonces Que seguimos Ahí cayó Ahí cayó Ahí cayó Ahí cayó Bueno Por tiempo Vamos a detener el juego Vamos a darle 10 puntos A cada equipo Sí Eso es un empate Este es el que trabajo Chicos 10 puntos Para cada uno Porque Este es el de los minutos Más valiosos del programa Así es Estamos listos Todos despejen la pista Por favor Tenemos un increíble show Muy bien Se viene nuestra Artista favorita La artista del momento La artista del BLN Viene a tomarse la pista Al ritmo Tópica De ella Lo sabe Y aquí la tenemos Ángela Orellana Bienvenida Por favor Si te ausencia Solamente Me hace recordarte Dime Cómo hago Ahora Para no sentir Si te siento Aún más fuerte Si te fuiste Y es que Eres y serás Por siempre El amor de mi vida Mi primer amor Mi refugio Eres mi compañía Eres mi superhéroe Eres mi salvación Eres y serás Por siempre El dueño De mi corazón Espero escuches Mi mensaje Eres mi mensaje Que te llegue Esta canción Donde estés Amor de mi vida 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 Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Dime Dime Cómo hago Ahora Para no enseñarte Si me hace falta Tu sonrisa Y poder Abrazarte Dime Cómo hago Ahora Para no sentir Si es tu ser Lo que me inspira Y no hay razón Para que cante Porque eres y serás por siempre el amor de mi vida, mi primer amor Mi refugio, eres mi compañía, eres mi superior, eres mi salvación Porque eres y serás por siempre el dueño de mi corazón Espero escuches mi mensaje y te llegues la canción ¿Dónde está el amor de mi vida? 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 ¡Abre la mañana! ¿Dónde está el amor de mi vida? ¿Dónde está el amor de mi vida? ¿Dónde está el amor de mi vida? ¡Abre la mañana! 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 ¡Abre la mañana!